Cuando me subo a un auto, la tecnología y el sonido son muy importantes. Es fundamental un buen sistema de sonido porque es lo que te acompaña todo el tiempo, todo el camino. La tecnología te hace todo accesible. Todas las experiencias importantes de mi vida parten de una buena canción, de un buen playlist. Cuando salgo a filmar, cada día me esperan la magia, el talento y la tecnología. La magia de un nuevo rumbo, rutas diferentes de nuevas escenas. La tecnología que hace que todas las cosas funcionen y te faciliten la vida. Y el talento, que es la base de todo, que te hace soñar y ser quien eres. Te hace una persona única. El caballo para mí es pasión, esplendor y belleza. Para mí el caballo es el personaje y yo como actor soy el gilete. Actor y personaje deben verse como uno mismo. Y deben estar en armonía para que funcione la magia. Me gusta salir de mi zona de confort y descubrir nuevos caminos. La seguridad para mis viajes y mi vida es lo máximo. Me da estabilidad y me ayuda a saber que puedo llegar a todos lados. En la vida y en la carretera mantengo mi distancia de seguridad cada vez más. Para mí un amigo es una persona incondicional. Un compañero de vida, de anécdotas, de historias, de sueños y sí, hasta de sufrimientos. Yo encontré a ese amigo en Lola, mi perra, mi hija, que da la vida por mí y yo por ella. Ella me ha enseñado a ser más humano. El auto es un instrumento que te permite vivir grandes momentos. Es importante tener una trayectoria bien trazada para recorrer grandes caminos. Y para eso hace falta tener un buen vehículo. Para llegar rápido puedes ir solo. Pero para llegar más lejos debes ir acompañado. Y mejor con un buen auto. Para trascender lo más importante es aprender a reírte de ti mismo.